Hemos recientemente llevado adelante con mucho éxito que es el tema del canje de deudas con SER. Otra vez, el objetivo que nos planteamos, la restricción con la cual iniciamos este desafío fue el de mejorar el perfil de vencimiento de los próximos años. Queremos, otra vez, otorgarles a los inversores que he visto, estas son las cuestiones que el mercado va, o los operadores o los inversores van viendo como positivos y de alguna manera despejando la incertidumbre. Le damos alternativa para que bonos que antes ajustaban con SER ajusten con una referencia que de alguna manera refleje mejor sus necesidades de inversión. Los bonos que propusimos rescatar eran todos bonos de corto plazo, BODEN 14, PR12, PR9, algunos préstamos garantizados que no habían sido canjeados en el canje de principios de año y otros PGEs de corto plazo.